Salsa es un producto 100% sinaloense que cuenta con dos presentaciones, botanera y marisquera. Ambas pueden ser utilizadas tanto en frituras, mariscos, micheladas, pizza, sushi, frutas y verduras, como para aderezar ensaladas o carnes. Es una salsa muy completa y para todo tipo de público, ya que tenemos la botanera que contiene pulpa de tamarindo y no suele ser muy picante. Y la Black Hat, marisquera que contiene chile chiltepín, que esto hace más picante, pero con un sabor más agradable. ¿Y sabes dónde la puedes encontrar? Pues en Super del Norte, con presencia en todo Sonora. También la puedes encontrar en Especias y Plásticos Teresita y en Pescaderías Álvarez en la ciudad de Hermosillo. También en las tiendas MZ en todo el estado de Sinaloa, Especias y Plásticos Teresita, productos Chata en Culiacán, Sinaloa. Somos la salsa original de los estadios en Sonora y Sinaloa. Y gracias a nuestros amigos de Cruji Salsa que nos trajeron una degustación. Mira, yo por eso no he hablado casi en este juego, me la he llevado comiendo marisquito aquí con salsa.